Estamos en Latino Radio TV. Hola mujeres, aquí en Latino Radio TV te reto a crear a la mujer del futuro. Mujeres, vamos a crear esa mujer del futuro y vamos a integrar a tu niña perdida en el laberinto del pasado. Estoy haciendo pruebas acá en la radio, a ver si se escucha bien. Espero que se escuche bien. Bueno, perfecto. Si me dicen, si alguien está escuchando en la radio, pero bueno, de todas maneras yo estoy haciendo pruebas acá. La pregunta es, mujer, usted sabe que usted puede integrar a esa niña que está perdida en el laberinto del pasado. Usted sabe que usted puede ser su padre, su madre y la hija a la vez. Bueno, vamos a trabajar esa parte. ¿Cómo vamos a integrar a esa niña? ¿Cómo se integra a esa niña del pasado? Bueno. Es que estoy haciendo pruebas. Qué pena con ustedes, que me veo como un poquito perdida. Aquí en esta oreja, en la oreja izquierda, tengo la radio, en la otra mano tengo el programa, en la otra tengo. Entonces, a veces hacer muchas cosas a la vez, lógicamente al principio cuesta. Pero ya, ya vamos en este proceso de aprender. ¿Cómo vamos a integrar a esa mujer del futuro? Hoy, en mi programa de radio, transmitiremos cómo integrar a tu niña perdida en el laberinto del pasado en tu rutina diario. Lo que vamos a hacer es, en la rutina diario. Ahora sí, ya me desconecto de acá porque... ¿Por qué me queda esto? Esperen un momentico, muchachas, que es que estoy haciendo un proceso acá. Bueno, mujeres, vamos a leer, que es el trabajo que hacemos diariamente, vamos a leer. Y por medio de la lectura, entonces vamos encontrando muchas respuestas con esa niña perdida en el laberinto del pasado. Cada una de nosotras tiene una niña perdida, cada una de nosotras tiene una niña con rabia, tiene una niña con mucho miedo. Yo, precisamente, hoy en la piscina estaba, me encontré con una señora de 60 años y estábamos en la piscina, estábamos nadando. Las dos estábamos en clase de zumba, salimos de zumba, nos entramos a piscina y ella llegaba hasta la mitad de la piscina. Y yo preguntaba, yo me decía, ¿por qué ella se queda a la mitad? Entonces empezamos a conversar y le pregunto, ¿cuántos años tiene? Y me dice, tengo 60 años. Y yo, ¿60 años? ¡Guau! Ok. ¿Y por qué ella se queda en la mitad? Pensé yo. Y resulta que ella se quedaba en la mitad. Me preguntó, ¿usted qué hace? Y yo le dije, no, yo soy escritora, yo tengo un programa de radio ahora a las 11.11 por Latino Radio TV. Donde voy a enseñar cómo integrar a la niña que cada una de nosotras tenemos. Así tenga usted 60 años, usted tiene una niña que tiene miedo, que tiene rabia, que tiene codicia, que es muy ambiciosa, que es ansiosa, que es miedosa. Entonces nosotros, yo lo que enseño es a integrar esa niña del pasado que está perdida en el laberinto del pasado con la del futuro viviendo en el cuerpo presente. Y no importa si usted tiene 60 años, 30 años, 80 años, no importa. Pero ahora me enfoco en las mujeres que tienen la misma edad mía, 53, a las de 20 y prácticamente ese es mi enfoque, a las de 30, perdón. Y me dijo, ay, mira qué interesante, qué programa es. Y yo, es el programa de Latino Radio TV, puedes bajar la aplicación por Google Play y escuchas el programa. Me dijo, ay, mira qué interesante, qué interesante el tema. Bueno, mientras, si ustedes van llegando, me pueden decir, hola, cómo estás, que no estoy viendo quién está aquí. Hola, cómo estás, cómo estás. Si me pueden, en la medida en que vayan llegando, me van saludando. Hola, cómo estás, cómo estás. Y me dices de dónde nos estás escuchando. Bueno, entonces, te sigo contando lo de la señora en la piscina esta mañana. Y me dice, ay, mira qué interesante, me gustaría escuchar el programa. Ojalá y estés escuchando el programa. Ahora, Maite, ¿cómo estás? Me gustaría que estuvieras escuchando el programa y que hayas bajado la aplicación y que estés aquí. Soy de Quito. Qué bueno, me alegra muchísimo. Entonces, te sigo contando, la señora de 60 años no pasaba de la mitad de la piscina. Y yo hice tres piscinadas, piscinas de ida y vuelta, y ella no hablaba, no pasaba. Entonces, me dijo, mira, nada es muy bien. Y yo, ah, qué bueno, me alegra muchísimo. Y me dice, mira, yo no soy capaz de pasar esta piscina. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, no sé, no sé. La señora no sabía por qué no pasaba a la piscina y se quedaba en la mitad de la piscina. Una señora de 60 años. Entonces, después, como ella me escuchó que yo le había dicho que yo tenía un programa de radio donde yo iba a enseñar cómo integrar a la niña del pasado, a la niña perdida en el laberinto del pasado, ella me dijo, no sé, me quedé pensando en lo que me dijiste, o será que mi niña tiene miedo. Y yo le dije, a lo mejor, porque nosotros crecemos, nos vamos por el mundo. Así tengamos 80 años, así tengamos 60 años, 50 años, 40 años, 30 años, 20 años, todos tenemos una niña dentro de nosotras que está con miedos, miedos grandísimos, niñas que están así acurrujadas, con mucha depresión, con mucho dolor. Y la señora me dijo, ya me estoy acordando de algo. Y yo, cuénteme, ¿qué se está acordando? Y me dijo que cuando yo estaba pequeña, casi me ahogo, y por eso me da miedo pasar la piscina. Y yo, bravo, hice un coaching en la piscina, y la señora no se dio cuenta. Y me dijo, ay, ya sé por qué tengo miedo, tengo miedo, porque cuando yo estaba pequeña, me estaba ahogando, y me da miedo. Entonces, yo le dije, pero usted puede hablarle a esa niña. Mujeres, nosotras en el mundo cuántico podemos hablarle a esa niña. Mujer, usted puede comunicarse en este mundo cuántico con esa niña. Ay, qué hermosura. Hola, ¿cómo están, mujeres hermosas? Marta, te ves muy linda con esa hawaiana, divina, preciosa. Tatiana, hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces la señora quedó muy contenta, y me dijo, oh, ya me doy cuenta. Y yo le dije, usted puede hablarle a esa niña. Lo importante de integrar a la niña del pasado, Maite, es que tú te das cuenta cuando haces el árbol, y sabes de dónde viene el problema, y vas al pasado y dices, claro, yo cuando estaba pequeña tuve un problema y casi me ahogo. Y por eso ella, si tenga 60 años, tiene esa niña dentro de ella que tiene miedo. Pero el problema es que nosotros nos vamos por la vida, crecemos, tenemos nietos, tenemos hijos, y olvidamos a esa niña del pasado. ¿Qué tenemos que hacer nosotras? Hacer un party. Y hoy voy a ir por esa niña que está en el pasado. Entonces, les acabo de contar cómo nos fue con la señora de la piscina. Entonces, yo le dije, venga, ¿y qué más recuerda? Y me dice, no, que casi me ahogo, y a mí me da mucho miedo pasar de la mitad de la piscina. Y no sé por qué, en la mitad de la conversación, ella me iba siguiendo. Cuando íbamos en la más de la mitad de la piscina, me dijo, mira, ¿dónde estoy? Tengo miedo. Ay, ¿yo por qué me pasé? Y yo le dije. Entonces, yo iba trabajando en el sentido de programación. Yo le iba diciendo, mira, uno cree porque uno puede, y uno puede porque cree. Entonces, ella me decía, ¿cómo así, vea? Entonces, yo le decía, ¿usted cree que puede pasar la piscina? Y me decía, sí, yo creo que puedo. Entonces, si usted cree que usted puede hacer y superar ese miedo, entonces, usted lo va a hacer. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una manera que yo uso para reprogramar mi ADN cuántico. Y me dijo, vuélvámelo a decir. Y yo, bueno, entonces, usted lo va a notar. ¿Cómo se va a reprogramar? Primero, creo. ¿Creo qué? Creo que puedo. Que puedo cambiar. Creo que puedo ir a mi pasado y traer esa niña y tenerla en mis brazos y decirle, yo te amo, no estás sola, estás conmigo, yo ya soy una adulta. Mira que yo ya soy adulta. Mira mi cuerpo, mira mi vida, mira mi cara, mira mis años. Yo ya soy una adulta, yo ya tengo 60 años, yo ya tengo 53 años, yo ya tengo 40, 30. Tú ya eres una adulta. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir por esa niña que se estaba ahogando y quedó con miedo y decirle, creo que puedo ayudarte. Yo creo que yo puedo ayudarte. En este presente, en este instante, en este momento, yo creo que yo puedo ayudarte. Y como yo creo que yo puedo, entonces yo lo puedo hacer. Y es un juego de palabras, puedo porque creo. Y creo porque puedo. Escriba eso, por favor, en su día de hoy. Vamos a ir escribiendo. ¿Qué día es hoy del reto? Hoy es el día número 8. ¿De qué reto? Del reto de 45 días. ¿Y a qué te reto? Te reto a crear a la mujer del futuro en este reto de 45 días. ¿Qué día es hoy? Es el día número 8. ¿Y cuál es el título del tema? El título del tema es, hoy en mi programa de radio trataremos este tema de integrar, 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 integrar. Es que aquí lo tengo, pero lo tengo que escribir. Voy a escribir. Escriba, por favor, cuál es el tema de hoy, Maite. En un cuaderno. Utilice un cuaderno. Mira, vamos a utilizar un cuaderno. Y ahí vamos a escribir. Yo no sé si a las muchachas se les olvidó que hoy era el programa de radio, porque no veo a ninguna. Hola, estoy en el programa de radio, mujeres. Hola, mujeres del futuro. No, estoy en vivo ahora mismo. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Las extraño, mujeres. Mujeres, ¿dónde están? Mujeres, mujeres, yo estoy aquí sola. Mi niña está sola. ¿Dónde están, muchachas? Cómo integrar a tu niña, a tu niña perdida en el laberinto del pasado, en tu rutina, en tu rutina diaria. Ese es el tema de hoy. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es cómo integrar a tu niña perdida en el laberinto del pasado, en tu rutina diaria, y lo vas a escribir en el cuaderno. ¿Qué has aprendido hasta este momento en la historia que te acabé de contar? Primero, tienes que identificar cuál es tu miedo. ¿Qué quieres trabajar hoy? Por ejemplo, la señora, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes 60 años? ¿Tienes 50 años? ¿Tienes 40 años? ¿Tienes 30 años? ¿Tienes 20? ¿Tienes 10? Cada uno de nosotros tiene un niño menor de 7 años dentro de sí mismo. Yo tengo un niño de 7 años menor, cada uno de nosotros tiene una niña menor de 7 años. No hay ni una sola persona en el universo que no tenga un niño dentro de sí mismo. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Qué rico que llegaste. ¿Tienes 70? ¿Tienes 80 años? ¿Tienes 90? ¿Tienes 100? No importa. Cada uno de nosotros tiene un niño dentro. Ahora, como nosotros crecimos y en la medida en que íbamos creciendo, en la medida en que íbamos adelantándonos, yo estoy haciendo como a la medida en que íbamos subiendo de años, me fui olvidando de esa niña que quedó perdida y se perdió y cada vez esa niña está más perdida y se metió cada vez más perdida dentro de ese laberinto hasta que esa niña se convirtió en un pequeño demonio, en un pequeño monstruo que me jala y me tira hacia abajo y yo quiero a la edad de 50 años hacer algo y esa niña me tira. Y la señora quiere pasar la piscina, la señora quiere atravesar esa piscina, atravesar la piscina. Y solamente logra llegar hasta la mitad. ¿Por qué? Porque esa niña tiene miedo. ¿Y por qué la niña tiene miedo? Porque cuando la niña, cuando la señora estaba pequeña, la niña casi se ahoga. Casi se ahoga. Y ella hoy, de 60 años, no sabe por qué hoy no sabe, no sabe por qué no atraviesa la piscina. Y ese fue el problema de la señora de hoy, pero hay muchos problemas. Hay demasiados problemas, solamente me voy a enfocar en la señora de hoy. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice con ella en la piscina? Primero, le conté lo que yo hacía. Yo soy entrenadora mental. Yo entreno mi mente para que haga lo que necesita hacer para lograr mis objetivos y mis metas. Entonces, ¿usted es capaz de entrenar su mente? ¿Y cuál es lo primero que usted tiene que hacer? Usted primero tiene que creer. Creo. Porque si usted no creo que usted puede, no puede. Pero si usted cree que puede, puede. Entonces, ¿cuál es el primer requisito que usted necesita? Creo. Y entonces, si usted cree, ¿qué pasa? Puede. Puedo. Perfecto. Y entonces, ¿puedo? Vuelva y juega. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo voy a poder. Yo puedo. ¿Y por qué usted puede? Porque puede, porque cree. Ok, perfecto. Listo. Entonces, la señora me miraba y me decía, ok. Y en la medida en que íbamos, que yo iba en la otra piscina, por el otro lado, ella, yo le decía, ¿usted puede? Y me decía, sí. Y entonces, ¿usted cree? Y me decía, sí. Y entonces, ¿yo puedo? Sí. ¿Y por qué creo? Sí. Cuando miramos, la señora ya había pasado la piscina. Y cuando íbamos en el punto donde ella me dijo, ¡ay, estoy pasando la piscina! ¡Qué susto! Yo le dije, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la miraba así, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa señora me dio un abrazo así, se me tiró, y me dijo, ¡ay, yo nunca había vencido este miedo! Yo, es primera vez en mi vida que me atravieso la piscina. ¡Ay, tan linda usted! Y yo le dije, ¡ay, gracias! Muy querida, muy divina, muy preciosa. Y me dijo, ¡ay, qué bendición encontrarla! Y me chocó los cinco, pásenme los cinco. ¿Y qué? Y es atravesar una piscina, que de pronto diría uno, pues yo no entiendo cómo no es capaz de atravesar la piscina. Y le pregunté, ¿y usted no sabe nadar? Y me dijo, yo sí sé nadar. Es que me da mucho miedo. Y es que no sé por qué. Entonces, ¿cuál es el primer paso para que nosotros podamos integrar esa niña en la rutina diaria? Preguntarnos, ¿por qué me da miedo hacer esto? ¿Por qué tengo rabia? ¿Por qué soy tan exigente? ¿Por qué soy tan rabiosa? ¿Por qué estoy siendo incrédula? ¿Por qué yo no creo en Dios? ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué yo me quejo tanto? ¿Por qué yo soy tan de malas? ¿Por qué la vida es como es? ¿Por qué la vida me recibe de esta manera? Entonces, usted se pregunta. Y se va para el pasado. Porque cuando usted pregunta por qué, la respuesta está en el pasado. Eh, muchachas, es muy importante. Cuando usted pregunta por qué, la respuesta la encuentra en el pasado. Muchachas, ustedes que me están escuchando. A ver, es muy importante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué tengo que preguntar por qué a mí me va tan mal? ¿Por qué a los demás le va bien y a mí no? ¿Por qué soy tan miedosa? ¿Por qué los hombres no me quieren? ¿Por qué mis hijos no me hacen caso? ¿Por qué soy tan rabiosa? ¿Por qué soy tan resentida? Entonces, usted hace una lista de preguntas. ¿Por qué? Muchachas, hay un ruido aquí afuera en mi casa y me está molestando, pero no puedo decir. Esa es la otra pregunta. ¿Por qué me molesta el ruido de afuera? ¿Por qué me molesta el ruido que están haciendo afuera? Dios mío, cállense. Me gustaría salir ahí afuera y decir, por favor, paran esa máquina que yo estoy haciendo un programa de radio, el Latino Radio TV, y se escucha muy mal. A mí me gustaría salir allá, ofuscada. Por favor, paran esa máquina. ¿Ustedes oyen el ruido? Cada momentico hablo más duro porque el ruido cada vez me ensordece más. Entonces, me dirían, Marimelda, aplique, aplique lo que aprende, aplique lo que enseña. Porque la verdadera, la verdadera vida se trata de aplicar lo que uno enseña. Porque es que la evidencia está en aplicar lo que uno enseña. Ah, bueno, gracias, pues, querida, muy amable. La verdadera religión, la verdadera espiritualidad está en aplicar lo que uno aprende. Aprende. Entonces, ¿por qué no lo aplica Marimelda? Bueno, entonces vamos a aplicar este por qué a mí me está molestando el ruido que están haciendo afuera. Voy a tomar agua. Primero voy a traer el agua, el vaso que se me quedó. Para que ustedes puedan escuchar el ruido que está afuera. ¿Por qué me da rabia escuchar ese ruido que está afuera? Cuando tú preguntas por qué, las respuestas siempre van a estar en el pasado. Ok. Entonces, estoy haciendo una prueba y resulta que el ruido que está afuera en la radio no se escucha tanto. Me molesta esa a mí. Entonces, puedo percatarme de que yo tengo un problema. Yo tengo un problema. Porque resulta que si escucho la radio, ese ruido que yo estoy escuchando aquí, no se alcanza a escuchar en la radio. Entonces, la pregunta es, lo que a ti te molesta del presente en la rutina diaria no es lo que te molesta. Son cosas que están ancladas en el pasado. Son programas y son problemas de la niña tuya. Y la niña tuya, esa niña pequeñita, menor de 7 años, tiene rabia. Tiene rabia. Y esa niña está muy inquieta. Y ella es la que tiene rabia. Y la que está, que se estalla. Y dice, cállense con ese ruido que no puedo hablar. Que no puedo escuchar. Pero no es que seas tú, porque en el radio ustedes me están escuchando bien. Pero la rabia que yo tengo, no la puedo controlar, no la puedo manejar. Y resulta que me estás escuchando y me estás diciendo, María Imelda, te escuchamos muy bien. No tienes que gritar. María Imelda, tome agua. Cálmese, ponga los pies en la tierra. Y relájese. Hable con esa niña del pasado. ¿Por qué a usted le da rabia que haya ese ruido? Entonces, va al pasado y le va a preguntar y va a integrar a esa niña. Y entonces, ¿cómo la integro, María Imelda? Mira, vas a ir al pasado y vas a ir al árbol, porque ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y te preguntas, ¿cómo era tu mamá contigo cuando eras pequeña y estabas hablando? ¿Cómo era tu mamá contigo cuando tú hacías cualquier tipo de trabajo y le entregabas el trabajo? ¿Cómo era tu papá contigo cuando tú hacías las tareas? ¿Cómo era tu ambiente cuando tenías que hacer alguna tarea? Entonces, resulta que vas al pasado y empiezas a decir, bueno, mi mamá, mi mamá era muy exigente. Siempre me hacía repetir, repetir, repetir las cosas. Mi mamá, mi mamá me gritaba, me gritaba. ¿Y yo por qué estoy gritando? ¿Y yo por qué estoy gritando? Porque mi mamá, porque mi mamá me gritaba. Por eso grito, por eso estoy gritando. Ah, ya entiendo. Entonces, nosotros reaccionamos como reaccionaba nuestra mamá, nuestro abuelo, nuestros ancestros, y no sabemos eso. Y entonces la niña se queda todavía gritando porque ella cree que así es que debe de actuar. Hoy, en un cuerpo de 50 años, en un cuerpo de 60 años. Entonces, integrar una niña es preguntar, ¿por qué yo estoy ofuscada? Yo estoy ofuscada porque mi mamá era muy exigente. Yo estoy ofuscada porque mi mamá era muy exigente. Y yo me estoy exigiendo muchísimo, 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 para que este programa, para que este programa, programa me quede bien. Entonces, yo, yo misma, conmigo misma, de mí misma, se está exigiendo, estoy aquí casi ya quedándome sin voz, estoy aquí en estado alto de estrés, mi cerebro piensa que estoy en estado de sobrevivencia, mi cerebro está generando adrenalina, está activando los músculos, está rechinando los dientes, está con los músculos así todos estresados, pensando que estoy en estado de peligro. Mi cuerpo está en estado de estrés porque piensa que está en estado de peligro cuando no pasa nada de eso, porque el ruido solamente lo estoy escuchando yo. Tú estás escuchando muy bien el programa y no tienes idea por qué yo estoy alterada, no sabes por qué estoy alterada, pero yo tengo que ir adentro de mí, ir al árbol y decir, es prácticamente, digo, por eso yo vuelvo, insisto, el árbol lo estamos haciendo en el Mastermind los días jueves a las 8 de la noche, así que si quieres hacer el árbol nos podemos reunir el jueves a las 8 de la noche en el Mastermind y me preguntas, y también te puedes registrar aquí en la Escuela Cuántica Mía, en esta escuela, aquí te voy a poner el link y te puedes registrar para que puedas aprender y a compartir con nosotros cómo hacer el árbol. Si no has hecho el árbol, te invito a que hagas el árbol. El árbol es ir atrás al árbol de tu mamá o al árbol de tu papá. ¿Quién era el que te gritaba? ¿Quién era el que te gritaba tanto? ¿Quién era el que te exigía tanto? Y de esa manera tú ya quedaste con ese comportamiento. Vas, entonces miras, ah, mi mamá me exigía mucho. Ah, sí, me di cuenta que yo tengo miedo por lo de la piscina porque me ahogué cuando estaba pequeña. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy para integrar a esa niña que está en el pasado? Luego ya, ya pregunté ¿por qué? ¿Por qué yo soy así? Ah, entonces ya encontré. Lo que pasa es que mi mamá era muy exigente. Lo que pasa es que a mí me exigían mucho y yo hoy me exijo. Ok, perfecto. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer que nos dimos cuenta? O sea, respiro profundo y digo, ay, pero yo ya no me tengo que gritar más. Yo ya no tengo que estar tan ofuscada. ¿A quién le gritas? Recuerda que tú, este es otro punto importante. Recuerda, recuerda a Ana María, recuerda a Ana María, Luisa, a Sandra. Que tú, eso, Sandra, que tú ya eres adulta. Tú ya eres adulta. Y como tú ya eres adulta, tú ya no tienes que ser esa mamá cruel, ese papá despiadado que fueron tus ancestros. Ya no tienes que ser así contigo. Recuerda, por favor. Entonces, ¿para qué? La pregunta siguiente es, ¿para qué? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué yo me ofusco y me da tanta rabia? ¿Para qué? Para que yo, hoy, en mi presente, pueda integrar a esa niña que está perdida en el laberinto del pasado. Entonces, cuando yo pregunto, ¿para qué lo quiero hacer? ¿Para qué quiero ir al pasado? La respuesta es, para, para integrar, integrar a mi niña perdida en el laberinto del pasado. Para eso, para yo poder integrar a mi niña perdida en el laberinto y volverla a traer acá. Mira, hay tantas, hay tantas cosas que nos dan miedo, tantas cosas que nos dan ansiedad, que no, no atravesamos eso. Y, de la manera que lo hacemos es, tenemos, de verdad, te invito, hay muchas personas que no saben hacer el árbol. Hay muchas personas, por eso te insisto, que el árbol es algo que hay que hacerlo. Y, de pronto, en el próximo programa, vamos a enseñar algunas pautas de cómo hacer el árbol. Pero, por ahora, te voy a dar una introducción de cómo hacer el árbol. Mira, vas al árbol de tu mamá, vas a la, digamos, al pasado y buscas, bueno, ¿y cuáles fueron? ¿Por qué? Yo siento rabia. O si en este momento tienes ansiedad, entonces te preguntas, ¿por qué yo soy tan ansiosa? O supongamos que eres una mujer muy desvalorizada, que todos los maridos te dejan, entonces te preguntas, ¿y por qué mi marido me deja? ¿Por qué los novios me dejan? ¿Por qué los hombres no me quieren? ¿Por qué yo soy tan afanosa? ¿Por qué soy tan desvalorizada? Y vas al árbol donde tu mamá, a ver, ¿cuándo tu mamá te desvalorizó? Puede ser que tu papá ni siquiera te reconoció. Puede ser que ni siquiera tuviste papá. Entonces, hay muchas explicaciones de por qué nosotros somos como somos. ¿Para qué lo hacemos? Para poder integrar a esa niña perdida del laberinto del pasado. ¿Y qué logramos con eso? Que esa es otra pregunta que me hacen Maribel da. ¿Y qué logramos con eso? Con integrar. Mira, vas a lograr, mira, vas a lograr ser tu propia madre y tu propio padre. Y tu hija va a tomar acción en lo que realmente ama hacer. Muchachas, si ustedes supieran lo valioso que es hacer este proceso. Ahora también, finalmente les cuento lo de la piscina, lo de la señora. Y la señora fue capaz de atravesar la piscina y se sintió muy feliz. Y se sintió muy feliz y comimos perdices y me dijo, ¡ay, tan hermosa! Yo hacía tiempos que no atravesaba la piscina. Es más, no me acuerdo de haberla atravesado. Si de pronto la he atravesado es con alguien al lado. Y después les cuento para terminar. Imagínense que nos vinimos nadando hacia atrás y cuando íbamos en la mitad volvimos a quedarnos. Y me dijo, ¡ay, no! Yo no soy capaz de atravesar la piscina en la mitad. Entonces volvimos a hacer el ejercicio y yo le decía, creo porque puedo. Puedo porque creo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mujeres, no se les olvide, esa frase es poderosa. Todo lo puedo, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchachas, fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que puedo y yo puedo porque creo. Y entonces la señora, yo le dije, hagamos ese ejercicio. Y les cuento una cosa, que las señoras iban nadando. Y yo le decía, todo lo puedo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchacha, la señora llegó nadando hasta el final de la piscina, boca arriba, y logró otro logro, otro reto, y eso, bravo, me alegra muchísimo, eso, me encanta. Y me dijo, ay, qué rico haberte conocido, qué rico haberte conocido, me encantó, a qué horas vienes y cuándo es tu programa y dónde están tus libros y cuáles son tus cosas, y me gustaría hacer un coaching contigo. ¿Por qué? Porque los coaching funcionan, yo soy entrenadora mental, y yo sé cómo entrenar la mente para que la mente haga caso. Mira, ya, mira, estaba ofuscada por el ruido, pero luego me di cuenta, porque es que usted era muy, su mamá era muy exigente, y usted está siendo exigente con usted, pero a usted las muchachas no le están exigiendo que este programa tiene que ser perfecto. A usted las mujeres la quieren y la aceptan como usted es, y yo tengo que decirme, yo tengo, yo tengo, yo tengo la obligación de decirme lo que no me dijo mi madre, ni mi padre. Yo tengo la obligación de empezar a reeducarme, a reprogramarme, por eso es más cara la ignorancia que la educación, por eso es bueno educarnos. Entonces, cuando yo me educo, y yo digo, claro, ya me doy cuenta, yo me puedo reprogramar, yo me puedo reprogramar, yo no tengo que ir donde alguien que me reprograme, no. Usted va donde mí, o usted hace esto aquí en la escuela cuántica mía para aprender a reprogramarse usted mismo. Yo soy entrenadora mental, pero una persona, cuando yo digo yo soy un entrenador físico, no, usted, usted, el entrenador físico no hace el trabajo por usted, no, el entrenador le dice haga cinco, cinco flexiones, haga cuatro abdominales, haga, pero el entrenador no hace el trabajo por usted, el entrenador simplemente dirige y enseña unos pasos y enseña una, digamos, un sistema para hacer esa reprogramación, reprogramación, pero a la final el que hace la reprogramación es usted, ¿sí o no? Bueno, mujeres, a ver, cuéntenme qué han aprendido, qué han aprendido hoy, nos vemos la próxima semana, creo que quedó muy claro esto, no se les olvide esta frase, creo, 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 creo que yo puedo hacerlo, puedo, 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 porque creo que lo puedo hacer. Y no se les olvide esta otra, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, no se les olvide. Y eso es una forma de programación, y eso es una forma de reprogramación. Voy, identifico cuál es el programa que tengo, voy por la niña, y le digo, venga mi amor, a ver, a ver mi muñeca de Mocha, pero le dice, Mocha, tú eres una belleza, tú eres una hermosura, y le hablas con dulzura, y le hablas con amor, y le dices, vea mi amor, usted no tiene que estar gritando, mi vida, si usted está en un programa de radio y le están entendiendo mi cosita. Mocha, mi belleza, tú eres hermosa, tú no tienes que gritar, tú no tienes que estar ofuscada y desesperada para que el programa de radio te quede perfecto, no, tú no tienes que ser perfecta, mi amor, porque Sandra te quiere como tú eres, mi muñeca linda. Tú no tienes que ser perfecta porque Ana María te ama como tú eres, tú no tienes que ser perfecta porque las muchachas en el grupo, en la escuela cuántica, aman a la profesora tal cual. Usted no tiene que exigirse porque en el programa de radio a usted la quieren exactamente, y así, en lo auténtica, que usted es, mi amor, usted simplemente exprese sus emociones, mi vida, pero tranquila, mi amor. Ah, ya entendí. Entonces, usted me quiere así, Sandra. Y Sandra le dice, sí, María Inelda, yo te quiero así. Y yo, ah. Ah, y eso cómo se llama, un programa de desvalorización, que yo creo que tengo que ser perfecta para que tú me quieras, y eso es mentiras. Y llevo 50 años mintiéndome, llevo 50 años de dolor, llevo 50 años de tristeza, de angustia, de ansiedad, de desvalorización, de depresión, queriendo ser perfecta cuando realmente no me amas por la perfección que soy. Me amas simplemente porque soy así. Y todo lo que me demoré yo, uy, toda la pela que me di, uy, todo el estrés que gané, uy, toda la angustia, todos los gritos. Dios, cuántos gritos he pegado yo en la vida, cuántas rabietas he pegado yo en la vida. Te amo así, te bendigo. Eso es lo que tenemos que decirle a nuestros hijos. Derramaste la leche, mi amor, te amo y te bendigo. Papá, tú eres así, papi, te amo y te bendigo. Esas son las palabras que nosotros debemos de decir, que somos adultas, que traemos a esa niña y le decirle a esa niña, te amo y te bendigo. Yo te amo como tú eres. La perfección solamente está en Dios, que es el todo. Dios es todo. Y Dios es el único que es perfecto porque lo contiene todo. Pero nosotros somos una partícula de Dios y nosotros simplemente estamos experimentando la oscuridad y estamos aprendiendo a experimentar la oscuridad para poderle dar luz a esa oscuridad. Entonces, cuando yo le digo a mi niña, te amo y te bendigo, si supiera Sandra qué palabras tan lindas. Te amo y te bendigo. Te amo y te bendigo. Esas son las palabras. Te amo y te bendigo. Mira, si tú te dices y te repites, te amo y te bendigo, y tú las palabras para tu madre, para tu padre, para tu hijo, para tus nietos, para tus bisnietos, tatada nietos, toda tu generación y todas las personas que estén a tu alrededor, hoy, les dices, te amo y te bendigo, has salvado un alma. La has sacado de la oscuridad. Has salvado un alma. Y ese es el trabajo de nosotros, salvar almas que están en la oscuridad. Pero el primer trabajo tiene que ser salvar mi alma. Yo salvo esa alma de mi niña interior, de mi niña del pasado, de esa niña que está en una oscuridad tremenda. Y le digo, te amo y te bendigo. Y la tengo en mis brazos. Virtualmente se puede hacer. Por eso esto es reprogramación cuántica. Porque cuánticamente yo puedo ir a donde esa niña, sacarla de ese laberinto, y mostrarle el camino. Porque yo ya soy adulta. Yo ya soy una señora de 53 años. Grande. Pero solamente en cuerpo. Porque en mi alma y en mi espíritu, soy todavía una bebé que apenas está aprendiendo a caminar. Muy linda la frase. Nadie es perfecto. Te amamos y te bendecimos. Agradecidas por toda la información que a través de Dios nos entrega, agilizando el encuentro con la mujer del futuro, por medio de la rutina diaria. Qué hermosura, Sandra. Bueno, muñecas hermosas, las quiero mucho. Espero hayan aprendido cómo integrar a esa niña del pasado. Acuérdese que es muy importante hacer el árbol. La próxima semana en el programa de radio voy a traer algunos puntos para hacer el árbol. Antes de que se termine el programa de radio, me gustaría decirles, puedes ir al árbol de tu mamá, puedes ir al árbol de tu papá y preguntarte cuáles son los problemas de ese árbol. O la pregunta es, ¿cuáles son mis problemas? Más fácil es, ¿cuáles son mis problemas? Y con estos problemas que tengo hoy, voy al árbol de mamá y voy al árbol de papá para ver qué fue lo que pasó en ese pasado y los escribes. Y la próxima semana hablamos sobre ese tema. Bueno, listo. Que estés muy bien. Nos vemos entonces. Cerramos acá el programa de radio. Muchachas. Y que tengan una feliz tarde. Chao. Estás escuchando Latino Radio TV. Inspirando tu lado humano. Con cinco flexiones. Latino Radio TV, la emisora número uno, 100% humanista. Todos nuestros locutores comparten diariamente contigo información que le aportará valor a tu vida. Y todo lo hacemos con mucha calidez digital. Pues nuestra misión es generar mejores seres humanos. Te invitamos a escuchar todos nuestros programas y en los intermedios escucha música inspiracional. Todo esto para seguir inspirando tu lado humano. Las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año por www.latinoradiotv.com Te esperamos. Y no olvides bajar nuestra aplicación latinoradiotv.com ¡Ey! ¡Ey! ¿Tú me estás escuchando? ¡Sí, tú! Pon atención. latinoradiotv.com La emisora de radio número uno en emprendimiento y con mucha calidez digital. Está buscando nuevos locutores. ¿Cómo escuchaste? ¡Bien! Así que si tú quieres ser un nuevo locutor o conoces a alguien que quiera ser parte de esta familia de locutores que están haciendo la diferencia, te invitamos a ponerte y que tengas un propio espacio de radio desde tu hogar. Así es, desde tu hogar o desde la comunidad de tu lazo la puedes llevar a donde tú quieras y seguir inspirando a muchísimas más personas. Así que ponte en contacto con nosotros porque la CIDO Radio TV te está esperando por ti. Te reto a creer a la mujer del futuro. Hola, soy María Inelda Cardona, coach financiera con PNL y escritora de más de nueve libros dedicados al desarrollo humano. Te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11.11 a.m. y pongámosle sabor a tus retos con María Inelda. El que con C y Marco Ontiveros, mientras mejoramos nuestro inglés, te invitamos a escucharnos todos los domingos a las 6.30 de la tarde hora de Miami y 5.30 de la tarde hora de México en nuestro programa Implementing Sound donde vamos a estar compartiendo y hablando en inglés Different Things About Life. Recuerda, por www.latinoradiotv.com Te esperamos. ¡Ey, tú, sí, tú! ¡Levántate! ¡Sonríe! ¡Descubre tu belleza! ¡Descubre tu pasión! ¡Descubre una chista de motivación! Hola, yo soy Alicia Salvierna, voz de belleza y mentora de mujeres que están decididas a transformar sus vidas y llevarlas a otro nivel. Te invito a escucharme todos los martes de 12 a 1 p.m. horario Nueva York por latinoradiotv.com La emisora número 1 dedicada al emprendimiento y motivación. La emisora número 1 y Datinor. ¡Descubre tu belleza! Gracias por ver el video.